Hoy te comparto uno de mis suplementos favoritos para regular la digestión. El psyllium es una semilla molida que regula el tránsito por el intestino, no importa si tiendes a la diarrea o al estreñimiento. Eso sí, siempre hay que tomarlo con mucha agua y hay que tomarlo inmediatamente ya que se pone muy espeso. Así que puedes agregar una cucharadita a un vaso de agua y ya después de pocos días vas a sentir un efecto.